¿Por qué el Imperio Romano de Oriente cambió a los escudos redondos? El emperador Diocleciano, y más tarde Constantino, aumentaron considerablemente el tamaño del ejército romano hasta 650.000 soldados. Para ello tuvieron que emplear a tribus germánicas baratas del norte que, por desgracia, no estaban capacitadas para utilizar el equipo romano, por lo que el ejército romano se adaptó. La concesión más notable fue la sustitución del emblemático escudo rectangular por el escudo circular germánico. Más sencillo. Esto tuvo un efecto en cadena causando que las tácticas militares también fueran ajustadas. La combinación de escudo de pared y de repuesto se convirtió en estándar. También el pilum fue reemplazado por el plumbarto más pequeño parecido a un dardo y eso responde a la pregunta de...